Que fue ojo de re contra pavo Gente, hoy estamos en el cine Pero la firma no se que ve hermano ¿Qué es la King Kong? ¿Bienvenidos al paraíso? O... Aguanta Yo soy el guerrero dragón Ja 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 Ya huevón, antes una fotito pe Aquí sigue peca chucho Ja 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 Ey ey ey, pero no te me resientes tranquilo Acá te muestro una foto que también estaba tu ex en el cine Ja 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 Bueno, acá como ven, estamos subiendo para arriba Porque me tocó la sala del bicho O sea, la sala número 7 Ja 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 Ya era mucha huevada Acá ahorita sí quiero ver al guerrero dragón Así que, pasamos para adentro Bueno, acá entramos La verdad no se veía ni ni Más despacio Velocista Así que bueno Dije cualquier asiento Al fin y al cabo Todavía está batallado pe Mejor causa Beneficios de IT Un nulo Recomendado Anota eso Anota eso Y bueno, como verán Acá estamos sentaditos Esperando la película Oh, mano, si sale Tailón de la pantalla Me rescata Acá como ven, como en todo Sí, hermano Dando las recomendaciones de seguridad Ay, no besamos pe What the fuck? Tailón, cachame Gatorade Recontra Sao ¿Qué les han dicho? ¿Eh? Así, así ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ahí está ¿Eh, güeyón? Ja ja ja, sí Bueno, acá empieza la película Así que corto Para no espalearle mucho Que la tiro Vamos, en un toque Cinco minutos después Mano, Tailón, güeyón Tailón Tailón, cachame Chivo Chivato Bebita Oh, gente Pero a veces escuchaba Tailón Que hablaba un poco raro En la firme Escuchen No, no, mola, eso es especial Ja 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 Bueno, como dice Todo inicio tiene su final Bueno, el final de la película Ya llegó, pero La firme, la firme Ahora sí Ahora de irse Sí, señor Bueno, gente Acá que estoy saliendo Mano, por este pasadizo Un poco oscuro Que no entraría de noche La verdad Este Quiero decirle Que la película estuvo Del 1 al 10, hermano La verdad 7 6 para 7, hermano No le doy mucho chance Pero la firme Las otras estuvieron mejores Pero, ¿para qué? No está nada mal Así que recomendado Si quieres ir Anda con tu flaca Con quien tú quieras Ay, no te olvides No confíes en ella, hermano Ay, ya ¿Qué? ¿No sabes por qué te digo? Venga a ver la película Y luego me cuentas ¡Alamos! Tailón ¡Gracias por ver la película! ¡Gracias por ver la película!